Un avión no tripulado de Estados Unidos se estrelló contra un crucero de misiles cerca de la costa de California, según informa la Marina del país. El incidente ocurrió durante la realización de unos ejercicios rutinarios, cuando al mismo tiempo el buque probaba su sistema de armas de combate. Según datos preliminares, el siniestro se debió a un fallo técnico y se saldó con dos marines heridos.